Vídeo rápido de cómo hacer esquejes de pingüículas. Esta hoja, que esta marienta, no serviría, así que seleccionamos esta, que es un poquito más joven. Acercamos las pinzas al centro de la planta y tiramos. También se puede hacer con los dedos. Que salga entera, muy importante. Si no sale con la puntita, no sirve esa hoja. Haremos un pequeño agujerito en el sustrato, que no quede muy hondo, si no se pudrirá la hoja, y lo ponemos. Yo enterro incluso un poquito demasiado, porque aquí en mi zona hace mucho viento y no quiero que me salga volando. Y aquí estaría. Simplemente es esperar 3-4 semanitas a que empiecen a salir las nuevas plantas. Puede salir más de una por hoja. Y la ubicación, la misma maceta de la planta madre, sería suficiente, ya que no hace falta ni mucha humedad ambiental, siempre que no viváis en el desierto. Y tampoco os paséis con los riegos, para que no se pudra. Así que, esto es todo.